Aspuma Generaleña también se abre campo en el fútbol femenino de la segunda división. Este proyecto busca el ascenso a la primera en un camino extenso que comienza con una cuadrangular cantonal. Este proyecto tiene el respaldo de la organización que tiene varios años dando resultados muy positivos en el fútbol masculino de la Liga de Ascenso y en su momento en la máxima categoría. Una nueva etapa, estamos acá trabajando con la Aspuma Generaleña, estamos formando un nuevo grupo, chicas algunas con experiencia, otras sin experiencia, pero igual entramos en una pretemporada que iniciamos el martes pasado, ahorita tuvimos el primer partido de fogueo contra Suba Sport y igual es un camino difícil, la segunda división va a ser un camino complicado, lo sabemos, ya lo hemos vivido. Aspuma tomó lo que en algún momento se conoció como Juventud PZ que descendió hace algunas semanas, pero ahora con toda una estructura remozada, realizando un trabajo previo y buscando fogueos para llegar en un nivel alto a la competición del próximo mes. Esto es Aspuma Generaleña nada más, o sea, ya lo otro quedó fuera, entonces esto es directamente Aspuma, estamos trabajando con ellos, el trabajo viene, bueno, yo hablé con Marvin, con Fran, Chinchilla y bueno, me apoyaron, donde las chicas prácticamente habíamos quedado como seguir adelante y nos acogieron, nos están dando buenas cosas para trabajar y entonces por ahí es la motivación de volver a formar un buen grupo para enfrentar eso que viene, que es la segunda división, que es muy complicada, pero creo que hay un buen grupo para lograr volver a ascender. Aspuma es una de las organizaciones más exitosas de los últimos años en el fútbol masculino y ahora les toca seguir en el balompié femenino.